Encontré un cariño que me da calor Que me da cernura, que me da su amor Ya tengo en la vida para quien vivir Un amor sincero solo para mi Con una sonrisa por la vida voy Que no sepa el mundo lo feliz que soy Juntos buscaremos la felicidad Porque nos queremos con sinceridad Gracias alma mía por cuanto me das Te dije a mi vida, ahora llena está Ya tengo en la vida para quien vivir Un amor sincero solo para mi Con una sonrisa por la vida voy Que no sepa el mundo lo feliz que soy Juntos buscaremos la felicidad Porque nos queremos con sinceridad Así, así negra con sabor Con una sonrisa por la vida voy Que no sepa el mundo lo feliz que soy Juntos buscaremos la felicidad Porque nos queremos con sinceridad Con una sonrisa por la vida voy Que no sepa el mundo lo feliz que soy Juntos buscaremos la felicidad Porque nos queremos con sinceridad Juntos buscaremos la felicidad Gracias.